Bueno, vamos a ver otro punto de este tema, que sería ver las diferencias entre lo que sería un inversor, un empresario y un emprendedor. Hay gente que cree que los tres son lo mismo y hay pequeñas diferencias, pequeños matices o grandes diferencias y grandes matices entre lo que sería un inversor, un empresario y un emprendedor. Primero de todo, un inversor básicamente sería aquella persona, tanto hombre como mujer, que tiene pasta, dinero y un requisito indispensable en un inversor, ¿no? El tener dinero. Y con ese dinero lo que hace es buscar una mayor rentabilidad. Una mayor rentabilidad. Y puede ser invirtiendo en bolsa, generando proyectos, jugando en bolsa. Pero también puede ser creando proyectos o digamos patrocinando proyectos de otros, ¿vale? O sea, sí que es verdad que puede ser él el que monta un proyecto, pero estaríamos ya pues haciendo, digamos, matizando mucho, ¿no? Puede ser un inversor que sí, también puede ser el emprendedor, ¿no? Pero básicamente un inversor sería aquella persona que tiene dinero, ¿vale? Y que busca mayor rentabilidad. Por ejemplo, dentro de estos, pues, hay una cosa que se llame entidades de capital riesgo. Que son aquellas que, por ejemplo, presten dinero a emprendedores y quieren crear un negocio, ¿no? Hace unos días, bueno, bastantes días, un compañero que hoy no está en clase comentábamos que él y unos colegas tenían, pues, un taller en el que tuneraban coches, ¿no? Y hacían diseños de coches. Bueno, pues, básicamente, él no sería un inversor. Él podría ser un emprendedor y necesitarle, generalmente, un inversor que lleve a aquella persona que tiene dinero. Generalmente, como suele decir, que está pobre de pasta y que intenta, pues, rentabilizar ese dinero. Ya os digo, puede ser bien en el mercado financiero, hoy en día ya sé mucho el tema de las criptomonedas y tal, ¿no? Pero también puede ser patrocinando los proyectos de otras personas, ¿no? Entonces, dime. Aquí, entidades de capital riesgo. Entidades de capital riesgo son grupos de inversión. Imaginaos que os toca la... que decían que compráis un décimo de lotería y os toca a cada uno de vosotros, pues, un millón de euros. Y decís, bueno, pues, en vez de tener ese dinero en el barco, muerto de risa, que nos van a dar 0,0, no sé qué, pues, también, pues, vamos a dedicarnos a financiar proyectos sociales o proyectos de inversión aquí en el barrio en el que vivís, ¿no? Estamos en el planeta allá, pues, en el barrio de la Pinedina o por lo que sea, ¿no? Esta zona de por aquí, del Palacio, del Palais, o como se llame. Esta zona que se llama, bueno, pues, aquí es la zona baja del oído, ¿no? Pues, podríamos, es decir, dedicámonos a financiar proyectos que generen, en el fondo, valor añadido, que yo lo importante, ¿no? La segunda figura, que era del empresario. El empresario puede, por un lado, puede ser... Tener dinero y montar su propio negocio, pero puede también ser una persona, puede ser un profesional que gestiona una empresa, pues, es de otros, ¿no? Puede tener dinero. Puede tener pasta. Sí, un empresario puede tener pasta y ponerla a él en su negocio, ¿vale? Pero también puede ser una persona que contrata a alguien que tiene una empresa de un pastelito. Claro, ese tío, pues, estudió A de derecho. O, o no, hay un tío muy, muy fino con los números, y tiene muchas capacidades sociales y tal, y voy a contratar un para que lleve mi negocio, ¿vale? Ese es el empresario. Generalmente, hoy, cuando hablamos de empresas pequeñas, el empresario suele ser también el del número pasta, pero no tiene por qué, ¿eh? Y el último, que sería el emprendedor, el emprendedor, sería aquella persona que, no hace falta que tenga dinero, no hace falta que tenga dinero, hombre, si tiene dinero yo mejor, ¿no? Y lo que hace es arriesgar y también llevar a cabo una idea empresarial. O sea, tiene una capacidad, podemos decir, para, podemos poner, entre comillas, jugársela, en un sueño, podemos decir, ¿vale? El emprendedor, el emprendedor y aquella persona que tiene una idea, intenta aplicarla y conseguila, pues, porque alguien que suele ser gente muy activa, suele ser gente muy social, suele ser gente que son muy perseverantes, recordaros cuando hablamos el otro día, el carácter del emprendedor, era perseverante, era alguien que no se rendía, era alguien que buscaba muchas vueltas a un problema, ¿no?, para intentar solucionar el caso de José Andrés, José Andrés, el conseilleros, el otro día, o de Steve Jobs, el tema de la informática, de la red social, por ejemplo, Zuckerberg, el de redes sociales que ahora, yo tengo el Facebook cerrado, desde agosto más o menos, pero ahora Facebook llamase Meta, más quieren hacer una especie de mundo virtual, una especie de Second Life, en la que las personas puedan hacer una vida paralela, ¿no? ¿Visteis la película de Player Rider One? Que lleve una película en la que desarrollase, bueno, pues yo creo que vino en 2045 o 2030 y algo, en el que hay una vida paralela, que la gente monta a su personaje y viven en una vida paralela, ¿no? Tienen unos trajes que, bueno, si te disparen, sientes el golpe, luego cuando te maten en internet, porque en internet, les monedes que tienes, aprovechales otro. La película Charola dos veces tiene Navidad, está bastante bien. Estos trajes, tengo un colega que se llama Robert, que es profe de inglés, que tiene una especie de cinturón, no sé si lo visteis, y una especie de como de, como si fuese chaleco y sujeto al cuerpo, en el cual cuando sientes la música, cuando pones música, y es como si la sintieses, ¿visteis? Pero bueno, yo compro antes de Navidad, y por lo visto da la sensación como si pum 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 pum, como cuando está cerca de un bafle y los sujetes y sientes el pum 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 pum, y es que una sensación espectacular, ¿no? Bueno, pues tiene también otro ejemplo de, pues, idea que puede generar recursos y puede generar capacidades y valorabilidad. ¿Alguna duda? El emprendedor generalmente, como acordabas cuando decíamos el otro día, que tiene esa capacidad de perseverancia, esa capacidad de tesoro, esa capacidad de dar vueltes a las cosas, ¿vale? Entonces, es bastante interesante este acceso. ¿Alguna duda? No, bueno, pues vamos ahora a dar la última pregunta.